Diccionario. Arroba diccionario. Extremo. Se refiere a una posición, estado o grado que se encuentra en el límite o en el borde de algo, ya sea en sentido físico, emocional o conceptual. Este término puede utilizarse para describir situaciones que son muy intensas, radicales o que se desvían notablemente de lo común. En un contexto físico, puede referirse a los extremos de un objeto o a las condiciones más severas de una situación. En un contexto más abstracto, extremo, puede aludir a actitudes, opiniones o comportamientos que son extremos en su naturaleza, como posturas políticas radicales o emociones intensas, sugiriendo que se encuentran en los márgenes de lo que se considera normal o moderado.